Corea del Norte anuncian habría estado disparando misiles de crucero en la costa este otra vez, otra vez, otra vez. Regresa con esto. A ver, vámonos a los detalles. Qué está pasando con Kim Jong-un, que no puede estar un día sin que hablen de él. No, no, es que le gusta la atención, le gusta, le gusta la atención. Y obviamente ya han pasado tres días de que no hemos hablado de él y de preocupación. Corea del Norte, esto lo acaba de hacer hace unos minutos. Sí, acaba de disparar el domingo, porque ellos ya están en domingo. Pero pues varios misiles de crucero, esto lo asegura otra vez el Ejército de Seúl, en el último una serie de medidas para aumentar las tensiones. El lanzamiento se produce pues a los pocos días después de que Pyongyang disparara otra vez múltiples misiles de crucero hacia el Mar Amarillo, que según les comentábamos, era una nueva generación de misiles de crucero estratégico que tenían la capacidad nuclear. ¿En esta ocasión fue el Mar Amarillo? No, la vez anterior fue el Mar Amarillo. El Mar Este, ¿no? El Mar del Este. Hacia el Mar de Amarillo. Ah, ok. Eso está curioso, porque eso no es lo común. No que no haya pasado, pero no es muy común. O sea, normalmente es al revés. Es hacia, vámonos rápidamente al mapa. Pero normalmente es hacia el Mar del Este, que es el Mar del Japón. Yo estoy muy seguro de que esto fue el Mar de Japón, los cruceros. Vamos a dejarlo como que es la primera vez. A mí también me parecía que es en Japón, pero no. En este reporte dicen que el terreno fue el Mar Amarillo. Que el terreno fue el Mar Amarillo, pero bueno. Bueno, es que lo digo porque es raro. Sí, porque eso es donde está China. Aquí está China, exacto. Aquí está China. Sí lo ha hecho, pero son muy raras veces. Sobre todo lo ha hecho apuntando a esta zona, ¿no? Porque no, ni se le ocurre acercarse a esta zona porque esto es China, su compadre. Bueno, dice el comunicado del ejército de Corea del Sur, dice nuestro ejército detectó varios misiles de crucero no identificados, disparados cerca de las aguas alrededor del área de Simpo en Corea del Norte a las 8 am del día de hoy. Eso es lo que dice el Estado Mayor Conjunto en su comunicado. También dijo que el lanzamiento estaba siendo analizado por las autoridades de inteligencia subcoreana y estadounidenses, añadiendo que están vigilando cerca los movimientos y actividades. Adicionales de Corea del Norte, a diferencia de sus homólogos balísticos, la prueba de misiles de crucero no están prohibidas según las actualizaciones de la ONU contra Pioia. A ver, entonces aquí estamos hablando de algo muy claro. Inteligencia de Estados Unidos, inteligencia de Corea del Sur, están observando cualquier micromovimiento que se dé porque están las tensiones al máximo con Corea del Norte. Acabamos de hacer un reporte sobre eso, o sea, acabamos de hacer un reporte sobre lo que estamos platicando. Se acaba de publicar en PP Clips hace unos minutos, literalmente, precisamente porque ha habido y hay cada vez más evidencias de que hay un movimiento interesante. No nada más es las armas, eso es una cosa, la más llamativa, pero en la nota que comentamos hace un momento y ojalá que la puedan ver, es la reunión del vice canciller de China con el ministro de Relaciones Exteriores, la ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte. Entonces tienen una reunión muy interesante porque eso es lo que advertían hace que será una semana o dos semanas. Esta semana, la verdad, les comentaba de un análisis de expertos en el tema de guerra y de la historia de Corea en la que decían no nada más chequen los movimientos lógicos de la guerra, militares. Chequen también qué está haciendo Kim Jong-un, dónde está ajustando a las tuercas en el tema de la diplomacia. Y está bien interesante todo lo que pasó ahí entre el canciller, porque es el de China, con la ministra de Relaciones Exteriores de Corea del Norte. Entonces es que rara vez sale, por cierto, casi nunca aparece, porque siempre la que aparece es la hermana o es él y ya, son siempre los que aparecen. Es raro ver a otros altos rangos que los hay, obviamente, en Corea del Norte, pero no suelen ser visibles, ¿no? Como que ese siempre, siempre están como abajo del rey, básicamente, ¿no? Del emperador. ¡Salud! ¡Salud! ¿Y otro más? Un tercero más. Ok. Perfecto. Excelente, excelentísimo. Oigan, pues, Kim Jong-un siendo Kim Jong-un, ¿no? Bueno, ¿cuándo va a empezar el conflicto? Yo no me atrevería a decir una fecha, pero los expertos creen que, como ven las cosas, hacia verano es un momento clave, ¿verdad? Este... ¡Salud! ¡Perdón! Este... ¡Ehm! ¡Eso! ¡Ah, ya! O sea, esta reunión con China pudiera ser todo lo contrario a lo que creemos. O sea, a lo mejor el enfoque es, pues, ¿saben qué? China jalando orejas, China diciéndole a Corea, este, ya bájale. ¿Por qué? ¿Por qué se cree esto? Porque pronto, en estos próximos días, China va a tener reuniones con altos funcionarios de Estados Unidos. Entonces, qué casualidad que primero se reúnen con Corea del Norte. Pues, podría ser que le van a llevar la noticia, ¿no? Decir, ah, ¿sabes qué? Mira, vamos a hacer un acuerdo para bajar las cosas en Corea. No sé, algo. Algo podría ser ahí, al final de cuentas, ahorita lo que le urge a China es estabilidad. Hay una desconfianza grandísima de muchas empresas que dicen, a ver, es que no tienen intenciones de calmar las cosas. Y muchas empresas ahorita tienen el récord de salidas de empresas en China. O sea, mucha gente, muchas empresas se están yendo. Se están yendo de Hong Kong, se están yendo de China porque están desconfiando y dicen, ¿sabes qué? Nos vamos a Vietnam, nos vamos a Indonesia o se vienen a América o a ver a dónde. Pero el punto es que están apagando el fuego, el incendio que tiene China, lo están tratando de apagar lo más rápido posible. Y uno de esos incendios es la desconfianza que genera que Kim Jong-un ande tan guerroso. Dices, pues no, si tú estás pudiendo jalar las orejas y no lo haces, pues quiere decir que tú también tienes una intención y los empresarios empiezan a desconfiar de China. Pero bueno, ¿algo más de lo que está pasando con Kim Jong-un? No. ¿Nada? ¿Seguro? Nada, vamos a ver si no se le ocurre hacer algo en unos minutos, un comentario o algo así, pero fuera de eso no. No hay reacciones ahorita, aunque dicen que es inteligencia de Estados Unidos. La que informa es inteligencia coreana. Sí, sí, de Corea del Sur. Pero dicen que participa Estados Unidos. Bueno, es que sí. Ajá, ¿verdad? Entonces, en teoría, a lo mejor al ratito, en unos minutos, hay alguna reacción de Japón y de Estados Unidos. Entonces, si al rato sucede, si al rato hay una reacción de... De cualquiera de los dos países. Ajá, de cualquiera de los dos países, aquí lo estaremos comentando. Antes de cualquier otra cosa, muchísimas gracias a toda la comunidad que va entrando, que nos ven diferido, ¿no? Este, tratamos siempre, pues, de saludarlos a todos y si de repente se nos pasa una... Por favor, levanten la mano para que no se nos pase al final. Siempre, pues, tratamos de saludar a toda la comunidad. Roberto, ¿cómo estás? Susana Flores, María Heredia. Qué gusto verlos. Al ratito platicamos largo y tendido. Gracias, por cierto, a los que nos han estado escribiendo. Este, por ahí a Julia Maldonado, a Blanca Barceló, que nos mandaban algunos puntos interesantes. ¿Te acuerdas de esta serie que es este tema geopolítico donde hay una actriz de cabello así como muy chinito, muy famosa también, que nos gustó bastante, que ya es embajadora de Inglaterra? ¿Te acuerdas? Ah, sí, 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 la actriz esta. ¿Cómo le llamaron? La Diplomática se llama, ¿no? La Diplomática, algo así. Creo que sí. Sí, la Felicity. Sí, exactamente. Está, si ustedes han seguido las noticias aquí con nosotros o les interesa el tema, van a ver que esta serie, a pesar de que tiene sus detalles románticos y así, pero la parte geopolítica y los jaloneos y todo eso están muy interesantes, ¿verdad? Sí, están muy padres. Si pueden, chequenla. ¿Cómo se llama? La Diplomática. La Diplomática. Sí, sí, la Diplomática. Creo que está mejor la serie de donde sale Gila Hawk. Ah, sí, 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 ¿cómo se llama la serie? Sí, es que esta es más, esta que estamos comentando es más pop, es más tranquila. La Diplomática es como sencillita, digamos, pero la de esta, el armado. Maggie, Maggie. Maggie Gila Hawk. Esa es una serie seria. Es una serie muy cercana a la realidad, ¿verdad? Sí. Mucho mejor manejada. Pero las dos son buenas, la verdad. Si les gusta el tema, estoy seguro que estas series van a disfrutarla muchísimo. Pero bueno, vámonos a otro asunto importante. ¡Gracias!